Queridos hermanos, hace 40 días celebramos con cúbilo el nacimiento de Jesús. Hoy conmemoramos el dichoso en el que Jesús fue presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero en realidad para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe. Impulsados por el Espíritu Santo, venimos al templo aquellos dos santos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos. Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se manifieste glorioso. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste a Justo Simeón la luz destinada a iluminar a todas las naciones, que pedimos humildemente que te dignas recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estas velas y estos niños Jesuces y esta agua que tu pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre y de esta manera que siguiendo el camino de las virtudes puedas llegar a la luz en este ungüible. Por Jesucristo, nuestro Señor. Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.